Voy a hablar sobre algo que ya he planteado en otras ocasiones, pero en esta vuelta desde una postura para nada complaciente, pero tienen que tomar en cuenta que a mí me encanta, me agrada evaluar las cosas desde el punto de vista, digamos, amoral. Cuando analizo una situación X, no pienso en función de lo bueno o lo malo, sino básicamente el ser humano. Y es eso lo que me ha permitido establecer posturas que, digamos, sin uno pretenderlo, no sé, de repente no caen bien, pero yo no le aconsejo a nadie que se mida en la vida en función de ser el simpático. Eso como que no... Y aquí yo quiero que Gabriel me acompañe porque sé que de repente sin que él caiga en lo moralista, tal vez él no va a estar de acuerdo conmigo, pero como suele traer sobre la mesa opiniones muy interesantes, siempre es bueno escucharlo. Aquí no es el asunto de que estén de acuerdo conmigo en lo absoluto. Miren, el tema del tráfico de sustancias ilícitas, lo que se conoce comúnmente como el narcotráfico, tiene a un elemento muy destacable, muy loable. Siempre se ha hablado de lo que no se ha citado, que es el tema de las figuras, digamos, norteamericanas en el negocio de las sustancias ilícitas. Pero son figuras cuyo nombre no se conocen. La narrativa siempre es que tiene que ser un latino. Y hay algo que se llama marca país. ¿Qué ocurre? Que la marca país siempre vende lo presumiblemente bueno de una nación, aunque lo de marca país habría que estudiarlo porque me temo que eso es una invención de República Dominicana. O sea, el criterio como tal de marca país y la parafernalia que se hace sobre esto es algo muy dominicano. Y si no me equivoco, me parece que quien inventó eso fue Pablo Ross. Quien salió con ese Frankenstein, me parece, fue Pablo Ross. Me gustaría precisar eso. Entonces, ¿qué pasa? La marca país en México no es el charro mexicano, no es el corrido, no es el músico este. El mariachi. Exacto, no es el mariachi. La marca país de México es Sinaloa. Oigan lo que estoy diciendo. La marca país de México es el cartel de Sinaloa. No existe mayor literatura sobre México que no sea el cartel de Sinaloa. Pero este tema... Es como el de Cali en su época de Colombia. No, pero es que Sinaloa es algo... O el de Medellín. Pero escucha, escucha. Sinaloa es algo ya sin precedentes. Hablar del cartel de Sinaloa es hablar del narcotraficante más poderoso, exitoso y brillante de todos los tiempos. Ismael, el mayo zambada, el MZ, el M grande, que tiene que ser una de esas pocas personas de poder en el mundo que conoce lo que es estar en la cima con la inquietud de no poder rendirle cuentas a nadie más arriba porque él es el tope. Oye bien lo que estoy diciendo, Gabriel Cordero, tiene que ser inquietante, digo yo. Tú saberte en la cima y que cuando las cosas salen bien o mal, no poder darle cuentas a nadie más porque tú eres esa cima. Tú eres el último en el eslabón más arriba. Eso es Ismael, el mayo zambada. Casi 60 años en ese negocio sin nunca haber caído preso. Y cuando usted evalúa las cosas fuera del prisma de lo moral, usted cae en cuenta en que México tiene que estar orgulloso de Ismael, el mayo zambada. Está fuerte eso. Y si no lo está, son hipócritas y doble moral. Porque todos los presidentes de México han tenido, antes y durante su llegada al poder, que ir a rendirle pleitesía al mayo zambada. Porque el mayo es un empresario. Exacto, ahí fue quien institucionalizó el narcotráfico, lo convirtió como una empresa. Oigan esto señores, la yakuza japonesa, los más altos representantes de la mafia italiana, tienen que ir a Sinaloa a hacer negocios con el mayo. Los famosos sicilianos y toda esa gente. Oye lo que estoy diciendo. Tienen que ir a México a reunirse con el mayo, con el mayo zambada. Y dije que son doble moral, porque los presidentes tienen que hablar con el mayo. Pero la gente en los campos idolatra al mayo. Hay un refrán, oye esto Gabriel Cordero, un refrán que dice, el tiempo corre como el galope de los caballos, pero se detiene si lo ordena el mayo. Y quien dice eso, lo digo yo. Me inventé eso, yo no. Ese es un refrán que corre en los campos de Sinaloa y todo México. Donde la figura de Ismael Zambada García ha alcanzado ribetes míticos. El hecho de que el más importante y poderoso narcotraficante de todos los tiempos sea latino y mexicano, pero latino como tal, es algo que América Latina debería tomar en cuenta para bien. O sea que la trascendencia de este señor es superior a la de Escobar en su mejor momento. Tú no puedes hablar de Pablo Escobar delante del mayo zambada. ¿Cuántos años vivió Pablo Escobar? 47 de edad. ¿Cuántos años tiene el mayo en el negocio de la droga? ¿Sabes cuánto tiene? 60, no sé. Casi 60 tiene. Nunca ha caído preso. Nunca. Este muchacho, Pablo Escobar, es un loco viejo. Pablo Escobar es un loco viejo que cuando alcanzó la cima, el máximo poder, se volvió loco. Se le subieron los humos en la cabeza. Mandó a matar gente a dos manos, quiso ser candidato, etc. O bajaron a tantos terroristas, tumbando aviones. El mayo no. El mayo es un hombre de negocios. Es un hombre de sangre fría. Es un hombre calculador. Y además, es un ente moral en ese mundo. Esas son cosas que tú tienes que, para tú comprenderlas, tienes que sentarte a analizarlas desprovisto de lo moral. Cuando te refieres a ente moral, es del tipo de persona que está haciendo algo ilícito, pero es lo que se llama, como decía Vito Corleone, yo soy un hombre serio. Yo le cumplo a mis socios, y le cumplo a tal y a tal, mi palabra, eso es a lo que te refieres. No solo cumple, sino que también contribuye. Y es un hombre que pretende ser violento solo cuando lo llevan a ello. El macho Prieto, que era su mano derecha, que murió en una circunstancia extraña y no aclarada del todo. Hay un mito urbano que dice que al macho Prieto, quien lo mandó a matar fue precisamente el mayo Zambada. ¿Por qué razón? Porque el macho Prieto tenía el problema de que por cualquier que te metas paja, te mataba. Entonces, al mayo ese tipo de cosas no le gustan. No le agradan, porque hacen ruidos innecesarios. ¿Qué hizo? Pero de todos estos actos de violencia que se ven allá, en Sinaloa, y en otros pueblos de allá, que no tienen control. Hay un cartel ahora que es el cartel Jalisco Nueva Generación, que quiere, de fuera de Dios, quitarle el control al mayo Zambada. Y eso solo se da sobre la base de la violencia. Aunque recientemente el Mencho dijo que iba para Sinaloa y el mayo le dijo, no, no, caramba, ven, entra. Tú puedes entrar cuando quieras. No creo que salgas, pero entrar tú puedes, ven. Yo creo que el mayo Zambada, Pablo Escobar, el Chapo, y cualquier narcotraficante de renombre no llegaran a ser lo que fueron y lo que son sin la necesidad de consumo de droga que tiene Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, eso es un punto, pero el problema con el mayo y donde se le fue al sistema es que él amplió el negocio e hizo otras modalidades. Por ejemplo, en Colombia, el negocio de los guardaespaldas de los capos colombianos, adivinen quién es el dueño de ese monopolio, el mayo Zambada. Y a través de ese negocio de brindarle seguridad a los capos colombianos, es que se hace la conexión o parte de ella entre Sinaloa y Colombia. Porque él maneja en Colombia. Déjame ver si te entiendo, Anel. Él maneja la seguridad. Si soy un narcotraficante colombiano y por ende necesito protección, me hablo con el mayo, entonces el mayo me manda un escuadrón para protegerme y yo le pago por eso. Ese es uno de los negocios que él tiene. Y pagas con droga o con dinero. Tan solo uno. Mira, hay un testimonio de dos agentes del FBI que, y con esto termino, que fueron a Sinaloa, al corazón de Sinaloa, a hacer negocios con el Chapo face to face en el headquarter del cartel de Sinaloa. Y esos agentes infiltrados salieron diciendo que eso ahí dentro no parecía un cartel. No. Salieron diciendo que eso ahí dentro parecía una empresa con un modo de producción visionario muy adelantado al tiempo. Con un modelo organizacional tan preciso y eficiente que ellos quedaron maravillados. Eso es, dicho por ellos, no por mí, el cartel de Sinaloa. Y frente a eso está Ismael Zambada García, porque a todo esto hay que decir que el Chapo era un empleado del Mayo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!